Fue simple, he venido a pasar vacaciones en diciembre, conversé con la gente de Vélez, llegamos a un acuerdo y eso hizo que tuviera que separarme de mi familia, que pienso yo que es lo más importante que tengo yo en mi vida. Y bueno, las cosas se dieron así, hay que soportarlas, porque hay que soportarlas, pero creo que a veces el sacrificio vale la pena. Sotomayor, Lungo que no alcanza, pica Azat, atención que viene, ganó Azat, va a enfrentar a Catalano, Azat para el primero, Azat, gol, gol de Vélez, Azat, Vélez Sartre, el 1, Deportivo Español 0, Omar Andrés, Azat, el turquito. Pasedas, pico, 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 gol, gol de Vélez, golazo. Después de tres toques exactos, Walter Pico llegó muy libre y puso el 1 a 0 para Vélez. Y el contraataque de Vélez, Pico, 4 contra 5 de Vélez que atacan, sigue Walter Pico, a la derecha con Basualdo, espera Kams, llega Baceda, se le escapó a Baceda, Kams, gol, 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 gol de Vélez, ante el error de Guillén, a quien se le escapó la pelota, Azat, y casi no lo hace. Azat marcó el segundo de Vélez, Vélez 2, San Martín de Tucumán 0. Macalister a mitad de Canino, Baceda, cruza Juntini, Basualdo, pico la quiere, pico la tiene, se viene pico, rebotaba en cabaña, Azat, así viene pico, no lo venía agarrando cabaña, esto es penal, lo estoy crazy, Macalister. Es penal. Juntini reclama posición adelantada antes del penal. El juez de línea corrió hacia el fondo, Navarro montó de la costa, está en el otro lado con el juez de línea. Ese juez de línea es el señor Néstor Bataglia. Juntini, que sigue protestando, Navarro montó ya también. Llegará al derechazo del capitán de Vélez, allí va Roberto Luis Trota. ¡Gol de Vélez! Trota dice que Vélez le está ganando a Boca por 1 a 0. Allí va Trota hacia la pelota, le pega eligiendo el lugar hacia el costado con la cara interna de su pie derecho, mientras Navarro montó ya iba hacia el otro lado. Cardoso con Flores, primero bátimos, Dion de Felipe le quedó a Basualdo, el toque para Flores, se viene Flores, Flores el remate, ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Flores aprovechando el rebote en la cabeza de Felipe, lo habilitó la pelota, se fue Flores en diagonal, sacó ese derechazo que desorientó a Grandi. Gana Vélez, Flores, Vélez 1, Huracán 0. Cardoso con Flores. Otra vez Cardoso, el pelotazo al área, Brites, le queda a Almandós. Almandós de primera para Flores, llegó Flores en posición de gol, ¡Flores, gol! ¡Gol de Vélez! Otra vez Flores, gran pase de Almandós. Vélez 2, Huracán 0. Véalo de nuevo, la jugada de Almandós. Llegó Flores solito, tocó la pelota tras dar en Grandi, se metió, gana Vélez. 2 a 0 a Huracán. Zárate son 4 contra 2. Zárate y Brites, el toque para Flores, llega Flores. Flores, Flores, Flores. Va a ser el gol, Zárate, gol. Gol de Vélez, Zárate. Chocó Flores con Grandi, siguió la pelota. Después de casi 3 años, Zárate se reencuentra con la red, jugando para Vélez. Vélez 3, Huracán 0. Se la regaló a Sotomayor. Está habilitado el Turquito. El Turquito para el primero, el Turquito. Gol de Vélez. El Turquito, Omar Andrés, pasa. Vélez 1, River 0. Un recorrido fácil, fácil para la pelota de unos 30 a 35 metros después del envío de Sotomayor. Una defensa de River que no piensa que Azat puede venir por atrás. Cuando reaccionan, reaccionan tarde. Después reclaman la posición adelantada, la supuesta posición adelantada del goleador de Vélez, que serenamente eligió el lugar en donde ubicar el balón. Cruza la pelota y la va a sacar a Seda. Pico, Cardoso. Pico por el medio. Por la derecha está Basualdo. Pico y recepciona. El pase va para Basualdo. Y acá hay peligro. Ataca Vélez y al medio, otra vez Pico. Cuidado, Pico. Gol. Gol. De Vélez, de Vélez, de Vélez Arfil Excelente maniobra gestada por Pico El toque fue corte en dirección también del jugador Azat Y en la devolución para el propio Pico se establece el tanto de la apertura Cuando solo transcurrían los primeros 12 minutos de juego Vélez Arfil 1, New Soul Boys 0 En la barrera hay 3 Basualdo amaga Vuelve a amagar Ahora sí, arriba González ¡Gol! ¡Gol de Vélez! El gallego Esteban González Metió ese cabezazo para poner el 1 a 0 Vélez 1 Gimnasia 0 Basualdo Pico Vélez gana 1 a 0 Pelotazo para el gallego Corre González, Eli Borelli El gallego, gira el gallego, lo tiene Azat También se va sumando, sigue Para Basualdo Basualdo se acomoda, metió el centro Basualdo, Azat Peinó el gallego, gol ¡Gol de Vélez! La tercera es la vencida y el gallego había estado a punto de quebrarlo a Roa dos veces Esta vez de cabeza no perdonó, Vélez gana Dos a cero Le pegó Cardoso ¡Gol! ¡Gol de Vélez! El zurdazo de Cardoso Roa todavía está acomodando la barrera Todo Racing le va a protestar García frena a sus compañeros ¿O está todo en orden? Está ganando Vélez 3 a 0 Quiere Azat Insiste a Azat y le queda el gallego por arriba ¡Qué golazo Gaita! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Esta vez sí, el gallego fantástico Una sangre fría extraordinaria Lo miró Aguirre, observen La tocó suave por arriba Vélez que venía mereciendo largamente Logra el empate Uno para el puntero Uno para Platense Pico Encara Pico Cravero Ganó Pico Sigue Pico Sigue Pico Tocó para González Llegaba Vélez Gini Basualdo de primera para Pico Tocará para Basualdo Gira Pico Va Basualdo La media vuelta del ocho El centro ¡Gol! ¡Gol!